Uno de los grandes problemas que le damos es la situación de los docentes que hace décadas cobran salarios bajos. Para hacerlo desde el primer momento nos sentamos a dialogar con todos los gremios. Es más, los propios gremios aceptan que tuvieron más reuniones con el Gobernador en estos meses que durante los últimos 8 años de la gestión anterior. En cada instancia buscamos mejorar las propuestas salariales, siempre con responsabilidad y sin descuidar otras urgencias que también debemos atender. Porque no hay peor propuesta que la que no se pueda cumplir y nosotros nunca vamos a ser irresponsables ni demagogos. El 20 de septiembre, el viernes pasado, que finalizaba la conciliación, llevamos una propuesta más a la mesa, incluyendo una compensación del FONIT y de Conectividad, ahora con fondos provinciales. Es decir, propusimos hacernos cargo del Fondo Nacional de Incentivo Docente y Conectividad que el Gobierno Nacional decidió quitar, actualizado según la inflación en las mismas condiciones en las que los docentes lo venían percibiendo en el último cuarto de siglo. Por eso, y ante una nueva medida de paro anunciada luego de nuestra última propuesta, hemos decidido tomar las siguientes medidas. La recomposición del Fondo de Incentivo Docente y Conectividad con fondos provinciales, tal como se percibió siempre cuando lo pagaba Nación. Como lo pidieron los gremios, no va a haber aumentos no remunerativos. En esta línea vamos a recomponer el atraso salarial acordado con ellos, del 6,55% durante los próximos tres meses remunerativos. Vamos a sostener la cobertura contra la inflación. Va a haber una actualización mes a mes, según el índice de precios al consumidor, como lo venimos haciendo desde junio. Vamos a aumentar la movilidad docente, llevando el tope de distancia a los 80 kilómetros. Vamos a instalar e implementar una cláusula que garantice que el salario mínimo de bolsillo para un cargo docente sea de al menos un 10% siempre por encima de la canasta básica de consumo para un hogar de cuatro integrantes, según datos del INDEC. El mínimo para un docente con cargo de media jornada, que recién se inicia, va a ser de 563.000 pesos de bolsillo. Ese mismo docente cobró el mes de diciembre pasado 276.000 pesos. Es decir, aumentamos un 104% mientras la inflación acumulada en ese mismo periodo fue del 102%. En otras palabras, en el peor momento de la historia, aumentamos ese cargo mínimo más que la inflación. Vamos a instrumentar una declaración jurada que van a completar los docentes que vayan a dar clases. Porque vamos a respetar, obviamente, el derecho de huelga, pero también queremos reconocer a los docentes que sí cumplen con su tarea. Y vamos a descontar los días de paro porque esta discusión no puede tener de rehenes a los alumnos. Tenemos que buscar el equilibrio que necesitamos con los estudiantes en el aula.